Yo creo que está muy claro y está sabido y vivido por todos de la más absoluta libertad de expresión y de manifestación que hoy tenemos en la Argentina, entre ellos, por supuesto, el pleno respeto del derecho de huelga. Ahora, lo que ocurre es que a mí me parece que forzar una situación, este paro de camioneros sin pensar en todo lo que hemos logrado, cómo debemos defender lo que hemos logrado y en un contexto mundial como el que estamos viviendo, me parece por lo menos una visión escasa, una visión muy sectorial y muy individual, que no es lo que merecemos los argentinos, que tenemos que estar unidos, fortalecidos para enfrentar los desafíos que una crisis internacional nos está poniendo por delante. Así que yo espero que haya un espacio para la reflexión. Este paro de camioneros y con algunas adiciones siempre tiene alguna, seguramente alguna lectura política, pero el planteo referido al tema de asignaciones o del mínimo de ganancias, me parece que no requiere este tipo de respuestas. Es un tema que ha estado permanentemente en la mesa, nosotros conocemos esas demandas y se pueden procesar de muchas otras formas sin necesidad de hacer y de llegar a esta expresión. No compartimos la convocatoria ni por el contenido, creemos que este es un gobierno que generó 4 millones de puestos de trabajo, que puso las paritarias en funcionamiento, el consejo del salario, recuperamos la jubilación pública, se reivindicaron los derechos humanos y se avanzó, la última medida fue la recuperación de YPF, todas banderas históricas del movimiento obrero, entonces no creemos que se deba confrontar con este gobierno como si fuera un gobierno de los ajustadores ni mucho menos compartimos los epítetos referidos a que esto es una dictadura. Además, nosotros sabemos que en este momento hay sectores que no tienen nada que ver con los intereses de los trabajadores tratándose de auparse en todo este tipo de demanda que tienen una base legítima porque justo el reclamo de la recomposición del salario familiar para los que están en 5.200 y 7.900 pesos, eso lo tiene que resolver el gobierno, es justo pedir la actualización de la base de cálculo mínima o no imponible, el gobierno lo tiene que hacer porque si no terminaríamos licuando parte de lo que se conquistó en las últimas paritarias, pero de ahí acompañar una medida con ese contenido y sobre todo planteando un posicionamiento de confrontación frontal con un gobierno que es uno de los gobiernos democráticos y populares de América Latina, que hoy estamos viviendo además el embate que sufrió Lugo, destituido por el Parlamento, en este momento Evo Morales asediado por un acuartelamiento de la policía. Creo que son coordenadas que si no se tienen en cuenta, evidentemente uno corre el riesgo de equivocarse mucho. Lo que a nosotros nos sorprende y lo decimos con mucha sorpresa es que se utilice a la CGT para provocar esta convocatoria cuando de los 35 miembros que conforman el Consejo Directivo de la CGT, 20 no estamos de acuerdo o no fuimos consultados o este tema no se debatió. Me parece que hay que cuidar la sigla de la CGT, no hay que utilizarla sectorialmente o desde los intereses personales o políticos, porque la CGT es la institución que representa los derechos y la historia del movimiento sindical argentino.